Bueno, vamos a ver, le voy a hacer unas cuantas plumitas a esto aquí Con este color oscuro Vamos acá arriba Ok Unos detalles por aquí Unos detalles Para que ya esas plumitas que están afuera se vayan viendo más reales Unos detalles Unos detalles por aquí Unos cuantos detalles por ahí Unos detalles por aquí Unos detalles por aquí Unos detalles por aquí Unos detalles Unos detalles por aquí Unos detalles por aquí Unos detalles por aquí